Y, bueno, en nombre de la alcaldesa Nuria, presidenta de AMEP, de la Asociación de Mujeres Empresarias de todo el término municipal de Cartagena, con más de 160, concretamente me estabas apuntando, 165 mujeres emprendedoras y empresarias, y es un honor para nosotros presentar hoy aquí el viaje de la mariposa. Además, es un viaje de la mariposa que, cuando nos hemos reunido, se divide en cuatro etapas, como el proceso de metamorfosis de la mariposa, que comienza en la etapa del huevo, continúa en la etapa de la crisálida, luego la mariposa es oruga y ya en la metamorfosis fortalece sus alas para poder volar. De estas cuatro fases es importantísimo porque las tres primeras tienen que ver con la formación interna, con el estudio, con el mapa de situación de dónde están y dónde quieren llegar. Y hoy les decía que nos hemos despertado con un titular magnífico. Los proyectos empresariales puestos en marcha por mujeres tienen mayor resistencia a las crisis. Es un estudio que se ha hecho por Atamurci, la comunidad autónoma, y es un estudio súper interesante en el que ponen en valor que las mujeres, cuando se ponen a gestionar una propuesta empresarial, invierten muchísimo en formación. Y es precisamente esa clave la que hace que las mujeres, las empresas lideradas por mujeres, tengan más resistencia en los periodos de crisis. Sí que creo que, muy en línea de esto, cuando la oruga está dentro del capullo, para poder hacer el agujerito más grande y poder salir de él, tiene que hacer un esfuerzo y tiene que hacer un trabajo que es precisamente ese esfuerzo lo que hace que ese movimiento de las patitas irrigue la sangre, que es lo que hace que se fortalezcan las alas. Y esa mariposa solo saldrá cuando el agujero que ha trabajado es lo suficientemente amplio para volver a salir. Y es importante no ayudarla, pero es importante no precipitar esa transformación y esa metamorfosis para que cuando salga estén perfectas condiciones. Como bien sabes, AMEP siempre va a apostar por la formación. Es un lema principal en la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cartagena y su Comarca. Este año queríamos darle otra visión de cómo años anteriores también hemos realizado estos talleres formativos. Son cuatro talleres que se van a realizar durante el mes de noviembre. Se van a realizar en el vivero, en Mandarache, en un horario también que nos permita el poder conciliar, poder asistir. Van a ser a mediodía para personas que por la tarde tengan que trabajar, pues así el poder asistir. Yo creo que es principal y es primordial que la empresaria se forme y esté en este mundo empresarial con toda la formación posible. Y que desde, por supuesto, desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía y desde la Asociación de Mujeres Empresarias apostamos. Por lo cual, muchísimas gracias. Ya sabes que, como siempre, nosotras estaremos ahí pidiéndote cosas. Es decir, no pararemos, pero creo que es necesario para Cartagena. Creo que tenemos que apoyar el empresariado, el día a día, a esa mariposa que ahora mismo y a muchas que tenemos aquí en Cartagena, que, como tú bien dices, dentro de nuestra asociación ya hay 165 y muchas más, y tenemos que apoyarla para que siga creciendo y siga fortaleciendo esta Cartagena tan bonita. Muchísimas gracias. Yo solamente decir que este año hemos decidido hacer este paralelismo entre la vida de una mariposa y el del emprendedor, centrándonos en el interior de la empresaria o el emprendedor. En otras actividades nos hemos centrado más en lo técnico y este año en lo interior, el de dentro hacia afuera. Y es algo muy manido, algo muy repetido, muy místico, lo que queráis, pero como tú de dentro hacia afuera no estés bien, ya te puede ir el negocio estupendo, que al final va a hacer aguas por algún lado. Entonces, este año hemos querido incidir en eso.